Los reyes católicos os echaron de este reino Y no es algo simbólico que reyes siga habiendo y católicos sigan siendo Tú no entiendes, yo reviento Y entre tanto tú pagando impuestos que enriquecen a una poca gente Que roba el dinero del ayuntamiento Luego escuchas por ahí, si esto ya está lleno de inmigrantes, de indigentes Decir, ¿pa' qué venís? En fin Tú no tienes papeles, yo te apoyo y te entiendo Pues yo tengo papeles, pero poco a poco los estoy perdiendo El gobierno está vendiendo visados por estados varios Haciendo millonarios a sus sobrinos, primos cercanos, lejanos y cuñados Las mafias son ellos, ¿qué piensas tú? ¿Verdad que a pagar un precio por comprar la libertad se le ha de llamar esclavitud? Y esa actitud de llamarlos ilegales A ver, dime, ¿cuál es la ley que los prohíbe? Tales para cuáles Los empresarios conducen las pateras por control remoto Y el Estado los controla, pero solo un poco Anda, coño, joder, por control remoto también Queda bastante claro, vamos Devotos, egoístas, fachas, xenófobos, racistas y bastardos Andaos con cuidado Yo no soy ni moro ni cristiano Pero hablo alto y claro sobre todo lo que me sale del rabo Pienso y radio mis pensamientos Si en la televisión no dicen de dónde es el ladrón o el maltratador Eso es que es español En cambio hacen especial mención cuando es negro, amarillo o marrón Te meten el miedo gota a gota por los ojos Me cago en San Dios Y encima alguno va de rojo Cojo la televisión y se le arrojo al presentador Que no es sino el muñeco de la información Ojo, peligro, terrorismo Si guarda relación con el islamismo Y esto solo es un altismo La instauración del miedo de la población se llama fascismo Todos los medios de comunicación tienen un mismo director Me dais el puto asco superior A quién le importan esos políticos Dónde está el socialismo real y verdadero Capi, tal y estos hijos de puta al vertelero Cambiáis los nombres de las calles franquistas Para luego poner el de neofascistas por doquier Una casi esquiva de Balaguer por el centro Por ejemplo, nos tenéis hasta el mismísimo culo Yo el negro de vuestro mundo Y en grandes momentos luchemos juntos por lo justo Bien, hay que ser mejor persona, hijo de puta Que tendrías que haber nacido en Senegal a ver qué pasaba, eh Sí, sí, ya sé que yo no he nacido allí ¿Y qué me quieres decir con eso, eh? Hay demasiado cerdos sueltos sin sentimientos en este jodido mundo Os vamos a trasplantar los corazones Y os los vamos a cambiar por una buena cagada A ver cuánto duráis, eh Sí, todas las muertes de inocentes en las pateras Volverán en forma de pandemias Que teñirán de completamente roja vuestra bandera Pero de qué cojones estáis tan orgullosos, hijos de puta ¿De qué, eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del toro? ¿O de su puta madre? ¿O de qué? ¿O de qué? Me cago en días ¿De qué? 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 ¿De qué?